El momento llegó, para mí fue hace dos años, fue ese instante donde comprendí que las cosas debían cambiar, comprendí que tanto nosotros como la gente que nos rodea merecen la mejor versión de nosotros, una versión que ha encontrado su propósito en la vida, una versión que tiene respuesta para todo, una versión con una visión clara de lo que quiere para su futuro, una versión que no le da miedo arriesgarse a perseguir sus sueños porque comprende que con determinación y disciplina todo lo que uno se propone en la vida se puede alcanzar, una versión que comprende la importancia de ayudar a los demás a desarrollar todo su potencial, a compartir el éxito con todos los que le rodean y a vivir una vida plena, llena de felicidad y de amor. Ese día entendí que nuestra salud interior se ve reflejada en el exterior, me di cuenta que una persona feliz es responsable de sus pensamientos y por lo tanto de sus acciones, una persona consciente cuida de sí mismo como nadie podría serlo, conoce la importancia de la salud física y del bienestar de llevar una vida saludable, precisamente sentirte bien en tu interior y en tu exterior te llevará a dejar preocupaciones triviales, aumentará tu autoestima y recuerda que nunca puedes llegar más alto que la imagen que tienes de ti mismo. Así como ese día llegó trayendo bendiciones para mí y para mi familia, espero que pronto llegue para ti. Recuerda que la decisión está en tus manos, como la historia del pajarito, recuerda que tú y solo tú decides volar o caminar. En este pequeño video quiero invitarte a volar bien alto, a apuntarle a la luna, que incluso si fallamos estaremos con las estrellas. Un abrazo campeones, los llevo en el corazón. Un abrazo campeones, los llevo en el corazón.